Ay, pero que calor, que color esto, ay gringa, yo te sigo, una selfie, una selfie, ay si una selfie, ay por calor, ay la contraseña, cual era, ah ok ya vi, ay pero que bonita, si tu eres muy linda, ay mi vida, dios, mi celular, no mi amor, este es un atraco, un atraco mi amor, tu no sabes lo que es un atraco, un atraco y que más tu tienes, ojalá que no sea lo que yo estoy pensando, si que más tu tienes, ay si ese, ese, ay, ay este, ay si, son los tres, ay claro mi amor, a ti pronto te llegan los taxis, bebé, y, y, ok, ya yo vi la contraseña, y, y tienen plan, los tres, tienen plan, si los tres tienen plan, ay, y cuando ves el plan, yo lo voy a quitar hoy, no, no me lo, ay tu no seas mala, gringa, yo te sigo, sígueme pa atras, déjame cambiar la cuenta, y como si yo no tengo celular, ay consigue uno, trazo de entrada, ay, mi amor, ay pero divino, tiene una cámara divina, y, ay, y como me llevo esto, mi amor, tu no tienes una Hermes por ahí, ay, cuanto tu calza, trae ese, ay, menos guarda, yo le pongo esponja, o papel de baño, ay, che, che, y tu no tienes una Hermes, porque como me llevo yo esto en la mano, nada, eso es suficiente, son tres celulares, ay, tengo calor, no tienes un poco de agua, también, necesito agua, ay, ay, que me deshidrato, ay no mi amor, dámela, porfa, que mírame, ay, salí del mail, mmm, allá, ay, divino, gracias, mi amor, y pa' donde tu vas, yo iba a ir pa' que lado, ay, yo también, porque la autovive, es que yo no quiero tomar Uber, es que la autovive, pero ella tiene tres celulares pa' pedir Uber, por eso, va y me atracan, mi amor, entonces, vamos a juntar, en mi carro, claro, yo no tengo, no fuimos, ay, no fuimos, voy adelante, quítame el seguro, quítame el seguro, ay, pero que divino está esto, Dios, ay, dame aire, ay, que rico, ay, gringa, tú sí eres chula, Dios mío, tú sí eres linda, Dios mío, yo nunca había atracado a alguien así, Dios divino, divino, y entonces, ¿para dónde vamos, gringa? ay, Dios mío, ¿dónde te llevo? qué divino, ay, yo necesito llegar para aquel lado, por favor, vamos, y qué música tú pones normalmente, gringa, como salsa, ay, no olvida eso, olvida eso, vamos, va, que el lado, amor, que estoy tarde, se me arruinó una uña, atracándote, ay, Dios, dale, tú manejas rápido, ¿verdad? ay, qué bien, ay, sí, ay, Dios mío, pero me llegó la vida, ay, salí hecha, entonces, ¿cómo tú empezaste con eso, de que atracando? ay, mi amor, yo maquillaba, y no sé por qué no me iba muy bien, porque yo, créeme a mí, una profesional, ¿no tiene pareja? ay, no, mi amor, yo estaba en mi trabajo, yo diseñaba cejas, y te lo estoy diciendo, la mejor, la mejor del barrio, aunque había muchas odiosas, siempre tienen envidia, siempre andan comiéndose a uno, y entonces, por eso me empezó a ir mal, pero, tú estás viendo, mi amor, la profesional, la mamá de la ceja, ¿sí o no? ay, mira, aquí también habría que hacerte una, ¿sí? así va que ande bien, mira, mira mi expresión, ¿verdad que sí? divino, gringa, dale, dale, que necesitamos llegar para aquel lado, por favor, ay, Dios mío, la contraseña era 11, ah, sí, sí, ya me acordé, claro, ay, divino, Dios, sí, ok, entonces, ok, voy a utilizar uno para ver, ay, ¿y qué tú vas a hacer con todo el celular? ay, mi amor, mira, yo creo que voy a vender uno, porque necesito capital, pero, ay, yo me voy a quedar con los otros para volver a comenzar mi negocio, mi negocio haciendo las cejas y publicándola, divino, Dios mío, ¿tuviste la foto que toma este equipo? ay, Dios mío, tú estás divino, ay, sí, ay, mi amor, y ponemos que amiga, porque tú eres tan linda, ¿qué, cómo así es? amiga, tú no sabes lo que es ser amiga, sí, pero tú me atracaste, ay, mi amor, no seas rencorosa, que eso no es nada, es por Dios, ay, mi amor, pero yo nada más voy a atracar a veces, ¿a veces? sí, no es todo el tiempo, ay, es con de todo cuando yo hago el coro contigo, no, hombre, vamos a ser amiga, ay, gringa, yo te quiero tanto, yo te sigo, no seas rencorosa, mi amor, pero hay un privilegio de ser mi amiga, a ti yo, a ti yo solamente te atracaría una vez por mes, porque literal, aquí atracan mucho, una sola de al mes, nunca me han atracado aquí, lo prometo, una sola de al mes, ay, gringa, porque tú acabas de llegar, aquí atracan mucho, y yo solamente te voy a atracar una vez por mes, bastante privilegio para ser mi amiga, pero me va a decir la fecha, no, gringa, porque a veces yo no sé cuándo tengo la olla, pero yo prometo que cuando yo tenga la olla una vez al mes, me limpio contigo, entonces, amiga, amiguis, sí, ay, somos amigas, ay, me encanta, Dios mío, uy, salió el 13, qué número salieron hoy, no lo sabes, no, ay, ay, ojalá y salga el 13, yo lo jugué, tú no juegas, gringa, no, ay, sí, gringa, tiene que tirar tu numerito, esos numeritos salen, lo que es ese 13 y ese 03, no mancan, eso número no mancan, Dios mío, uy, jugué pata y palé, mira, gringa, tengo ya con eso, lo comienzo loco metiéndose ahí en el medio, ahí no, si no se puede, así, exacto, manejame bien ahí, con actitud, que quítense de ahí, uy, y entonces, cuando, ok, la primera cita, cuando tú me enseñas a manejar, yo me voy a llevar el carro también, ay, gringa, por Dios, mi amor, pero yo estaba pensando en llevarme el vehículo, pero yo no sé conducir, tú necesitas enseñarme, por favor, entonces yo te enseño, manejar para que me robes el carro mío, pero eso solamente va a ser una vez al mes, mi amor, por favor, no puedes ser tan rencorosa, no, no puedes ser tan rencorosa, así no, a mí, se cae, tiene que estar relajando, mwah, mwah, mwah,